...putan a Niembro y funcionarios del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La Procelac denunció por lavado de dinero al periodista deportivo y a su ex socio en la usina Producciones. También fueron acusados el jefe de Gabinete Porteño, Horacio Rodríguez Larreta, las ministras de Desarrollo Social y Salud, Carolina Stanley y Gabriel Ribú, y el secretario de Comunicación Social, Facundo Gaitán, por incumplimiento de los deberes de funcionario público.